Humanos de Otros Mundos Con la conducción de Néstor Rey Viernes de 20 a 22 horas Por Radio y TV Pública Registrada Pilar Escobar Y su red de medios Humanos de Otros Mundos Hola gente, bueno gracias de nuevo por estar en mi canal Hoy es una ocasión especial porque vamos a tocar un tema muy importante Acá con dos jugadores de las Grandes Ligas de la Investigación del Fenómeno Omni Carlos Vales y Néstor Rey Vamos a presentar o vamos a analizar el informe del Pentágono El último informe que es bastante bastante extraño Y yo diría hasta histórico Por eso quería convocar a estas dos personas Para hacer este auspicio del análisis del Pentágono Así que lo vamos a presentar en la radio Néstor Néstor Bueno, saludos para todos Gracias Pablo Cano, gracias Carlos Vales Y bueno, muy contento de estar compartiendo esta emisión para Human Eteric Juntamente con Carlitos Vales Te habla Néstor Rey Siempre por Radio y TV Pública Pilar Escobar Digital Registrada Informes del Pentágono Muy buen tema Carlos El viernes próximo, 22 de abril Vamos a comentar el último informe del Pentágono Como dijo Pablo En la radio donde está Néstor Humanos de otros mundos Radio y TV Pública Digital Registrada Pilar Escobar Y hablaremos de la desclasificación de los informes OVNI De la Agencia de Inteligencia Del Pentágono Del Departamento de Defensa ¿Son posibles los viajes en el tiempo? Tenemos la tecnología en la tierra de antigravedad Recientemente publicado por la Ley de Acceso a la Información Pública De Estados Unidos de Norteamérica La ley es la folla Y lo más importante Los OVNIs ¿Provocan problemas en los testigos que están cerca del fenómeno? ¿Problemas médicos? Veremos esto y mucho más el próximo viernes Por eso es muy importante este análisis del Pentágono Porque el Pentágono está marcando una agenda Diciendo en forma inédita Que esta actividad Este fenómeno de los OVNIs y de los Alien Perjudica severamente al ser humano Cosa que bueno Al menos en mi canal Venimos diciéndolo todo el tiempo Y de algún modo nos tratan como conspiranoicos Así que les voy a dejar la perlita para el viernes 22 A partir de las 20 horas En la Radio de Humanos de Otro Mundo Perfecto Pablo Muy bueno y excelente tema Yo creo que van a estar todos muy expectantes Perdón Pero siempre por Humanos de Otros Mundos Gracias Pablo Cano Gracias Carlos Vales Por Radio y TV Pública Pilar Escobar Digital Registrada Excelente tema para tocar el viernes 22 A partir de las 20 horas Gracias Pablo Gracias Néstor Gracias a las grandes ligas De la investigación del fenómeno OVNI Nos vemos el viernes ¡Gracias!